Cuando parecía que el parón por selecciones le podría venir a bien al equipo para recuperar piernas, para recuperar esa frescura en el fútbol alegre que tenía la Real, pues llega el batacazo de la derrota ante el Villarreal en la cerámica y toca volver a empezar, toca volver a dar la vuelta al asunto, volver a recuperar sensaciones y eliminar esta mala racha, que sí que es verdad que antes del parón se le ganó al Elche, pero bueno, la Real no está agrochando los mejores resultados en esta parte de la temporada, así que esperemos que este próximo sábado en casa y con la afición de vacaciones, pudiendo ir a Noeta sin ningún tipo de excusa en lo que parece ser, que va a ser un fin de semana soleado y de buen tiempo para poder disfrutar en la Noeta, veremos si la Real es capaz de volver a la senda de los tres puntos, a la senda de victoria y conseguir ante el Getafe lo que puede ser ese cambio de chip que todos esperábamos después de la victoria contra el Elche, que no fue así contra el Villarreal, es verdad que la Real quizás pudo merecer algo más, pero que también el Villarreal hizo lo suficiente como para ganar el partido, así que como ya sabéis, y después de este parón también mío, aunque es verdad que la semana pasada hice un pequeño parón en el camino para traeros la previa del Villarreal-Real, pues volvemos a recuperar la rutina y volvemos con el área técnica del Real-Getafe. Esto es 1909, la sección de la Real. Dentro de la Meta Fútbol Club empezamos. Lo que parecía una jornada idónea para que la Real volviera a recuperar sensaciones, volviera a recuperar puntos, sacar puntos con los perseguidores, porque encima el Betis perdió contra el Atlético, porque el Atlético empató y jugaba contra un rival directo como el Villarreal. No fue así, lo he dicho hace un momento, que es verdad que la Real hizo méritos para poder sacar algo más de la cerámica, pero creo que la victoria del Villarreal, por ocasiones generadas, por claridad de ocasiones generadas, no por cantidad, mereció esa victoria, y la Real, que tiene que volver a cambiar el chip, tiene que volver a buscarle las tuercas, tiene que volver a buscarle la dinámica, volver a buscar ese engranaje que tanto le funcionaba, y lo comentábamos este pasado lunes en zona mixta, que no sé si es momento de cambiar cosas, de volver a 4-3-3, de tocar algo, de mover un poquito el árbol, porque la Real sigue apostando por ese 4-4-2, con los cuatro fantásticos en medio y con los dos, con Takekubo y con Sorlov, pero no está dando con la tecla, bien porque no entra el balón en la portería, bien porque el juego no es tan fluido, porque los equipos también han aprendido a leer esos automatismos del equipo de Emanuel, lo han leído muy bien y han aprendido a desactivar el equipo de Emanuel Guacil, así que la Real tiene que volver a intentar mover el avispero, intentar buscar algún otro tipo de fútbol, algún otro tipo de juego, algún otro tipo de sistema, variantes, lo que queráis, pero viene un Getafe que está luchando por no descender, un Getafe que no se rinde, que ya en el partido de ida allí nos generó muchos problemas, que la Real hizo un partido muy muy malo, que en los duelos salió el periódico, eran prácticamente todos de ellos y que a la mínima que las tuvo el Getafe las metió y pues se quedó con una victoria muy importante para su clasificación y para el Real, pues sorpresa pequeña racha que tuvo en aquella época, una Real, que lo he dicho, que tiene que volver a recuperar esa chispa, el Getafe no va a ir a Noeta a esperar, no va a ir a especular, el Getafe necesita puntos, necesita ganar, estamos echando muy buenos resultados en las últimas jornadas, así que el Getafe tiene que ir a apretar, va a ir a morder arriba y la Real en algo que se está convirtiendo en especialista, que era ganar duelos, ganar segundas jugadas y a partir de ahí empezar a crear y empezar a generar, pues los rivales están cogiendo la medida, los rivales están sabiendo cómo desactivarles y están ganando duelos, están ganando segundas jugadas, están siendo un pelín más intensos que los llevan algo a Zil, que es verdad que ganan duelos y que congen segundas jugadas, pero que no están acertados en esa tercera jugada, en esa continuación de sacar balón limpio, de romper líneas defensivas y a partir de ahí en ventaja, buscar la defensa rival y buscar en superioridad, que sí que lo consiguió en varios tramos contra el Villarreal, que veíamos, lo decíamos eso en el Zona Amistad lunes, que si no lo habéis visto lo tenéis bajo demanda para poder verlo en el canal, que Silva conducía muchas veces prácticamente en igualdad, en superioridad, para luego filtrar un pase, pero los compañeros estaban acertados en esos desmarques, la Real lleva un tiempo sin llegar demasiado a la contra, es verdad que gracias a pérdidas de los rivales, a errores tontos de los rivales y a pérdidas en campo contrario de los rivales, pues la Real ha generado, sobre todo en aquel gol de Barnechea contra el Elche, pues que fue prácticamente un regalo, pero que luego definió muy bien el delantero de Nostiarra, la Real tiene que volver a recuperar esas sensaciones, y el Getafe no lo va a permitir, el Getafe que se va a plantar con una línea de tres, con dos cariles, que le va a decir, vende por fuera, porque por fuera no estás creando, es verdad que tanto Gorosabel como Ayem han dado un plus al equipo en ese aspecto, en las últimas jornadas, sobre todo Gorosabel, que creo que va incrementando su nivel, y va generando esa pequeña duda de quién va a jugar, si Aritz o Gorosabel, porque solo parece que Imanol no cuenta con él al 100% como titular, así que el Getafe que va a apostar eso, por ser una defensa muy juntita, muy aguerrida, que en el centro del campo va a acumular mucha gente, que no va a permitir jugar tanto a los Merino, Bryce, Silva, Zubimendi, quien sea, los que estén en el centro del campo, si la Real apuesta por el 4-4-2 en rombo, que tiene toda la pinta, porque Imanol no cambia de idea, y sigue apostando por lo mismo, así que el Getafe que va a acumular mucha gente por dentro, va a acumular demasiadas piernas, y ahí la Real va a tener que estar muy fina, para a la mínima que pueda romper y en las de pase, verticalizar, y plantarse en zona de tres cuartos, y por fin, a ver si vemos a jugadores como Bryce, Silva, pues parece que tiene una cláusula de no tirar, pero Bryce, Cubo, Oyarzabal, Sorloff, Merino también, que se atreva desde fuera del área, jugadores que tienen buen disparo, que empiezan a atreverse para sacar la línea de defensa del rival, y a partir de ahí, pues si no hay un disparo y hay opción de pase, pues meter el pase y plantarse solo contra David Soria, pero esperemos que veamos ya con esa iniciativa de tirar más desde fuera, porque hay que probar a los porteros, a Peperina prácticamente el único que le probó fue Cubo, y yo creo que la Real también, en ese aspecto, si quiere marcar más goles, no tiene que fijarse tanto en llegar hasta la cocina, llegar a esta línea de meta conduciendo y haciendo un pase, sino que tiene que buscar también soluciones de fuera del área, y veremos también si esas soluciones, tanto a balón parado, que tanto le estaban sirviendo a la Real para ponerse por delante, lo vuelve a conseguir contra un Getafe, que lo va a tener complicado, porque tiene jugadores con gran poderio en balón aéreo, pero que la Real creo que tiene que dar un chip, tiene que remover el árbol, tiene que remover el espero, y buscar otras soluciones, pues que no le están dando ahora con el 4-4-2 en rombo, veremos si sigue apostando por el 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-3-2, de igual, el sistema al final está en la pizarra, lo que lo manejan son los jugadores en el centro del campo, y lo he dicho, hay que tener también muy en cuenta, sobre todo un jugador en el Getafe como en Esunal, que está en rachado, que en su día parecía fichable, pero que ahora mismo los de Getafe, sin que en caso de que si alguien va por él, van a pedir una pasta, y los carriles que van a ser muy profundos para surtirle balones a un jugador que fuera de área vive muy cómodo, pero que dentro de área también se maneja como pez en el agua, y que si tiene una, estoy seguro de que la va a meter, y la Real está consiguiendo más de lo que todos creíamos, por lo que habíamos visto a principio de temporada, así que la Real tiene que volver a recuperar esa solidez defensiva, esa portería a cero, y aunque sea un euclismo bárbaro, pues mejor uno cero que dos tres, o que dos uno, porque al final se nos pone la congoja en el cuello, y no nos gusta, siempre like, suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales, esperemos que la Real tome un respiro con una victoria, porque viene el siguiente partido, el derbi en San Mames, y recordemos cómo fue el último derbi en San Mames, así que la Real si quiere llegar a ese derbi en buenas sensaciones, y con una dinámica positiva, tiene que ganar a la Getafe, sí o sí, como sea este próximo Saddam a Noeta, y olvidarse de esas malas rachas, olvidarse de todos los males que le están causando, que parece mentira, le decía a San Señor Zanamista, cuanto más lesionados había, la Real sacaba más resultados, y jugaba incluso mejor, ahora que tenemos a todos disponibles, la Real no está sacando a relucir su mejor versión, y esperemos que sea cuestión de un pequeño bache, y que termine la temporada al 100%, cosa que yo confío que así va a ser, y que los de Manol van a acabar siendo cuartos, porque los de atrás también se van a tener que dejar puntos.